Hola a todos, yo soy Scarwell, y bueno, hace tiempo les pedí en la pestaña de comunidad que me hicieran algunas preguntas a mí y a los personajes, así que vamos a responderlas en este video. Scarwell, ¿algún día pensaste que llegarías a ser tan admirada por muchos? No, la verdad no. Desde que entré a YouTube, pues, siempre creí que en mi canal, si mucho, llegaría a los mil suscriptores, si mucho. Pero cuando vi que empezó a crecer más y más, me emocioné bastante y hasta el día de hoy, pues no me terminó de creer hasta dónde hemos llegado. Y el gran apoyo que ha tenido el canal, así que se les agradece mucho eso. Ayano, ¿Liu o Taro? No sabría decirlo con certeza, pero creo que jamás olvidaría a Senpai. Liu, ¿cuál es tu estación favorita? Sin duda el invierno, detesto el calor. ¿Budo, amas a Ayano mucho? Claro que sí, su amor quema como la intensidad de mil soles. Taro, ¿me recomiendas un libro? Claro, te recomiendo este. Jane y Oka no es pregunta, pero son re lindas, chicas. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer todas las series? Bueno, para un capítulo normal de Is It Love, generalmente me tardo tres meses en hacerlo por el hecho de que primero tengo que redactar el guión y es algo que lleva tiempo. Y creo que es la parte más difícil porque requiere mucha imaginación y coherencia en todo lo que escriba. Entonces, muchas veces me tardo más o menos en esa parte porque a veces tengo inspiración y otras veces no. Y bueno, aparte de eso, tengo que esperar a que los chicos que me ayudan me manden sus audios. Eso también requiere un poco de tiempo también. Y bueno, eso puede variar un poco porque a veces me envían los audios bien rápido, otras veces no tanto. Así que eso ya depende, pero no es la parte más tardada. Y de último, animar. Pero animar no es lo que lleva tanto tiempo. Al menos en mi caso, creo que considero que me tardo más redactando el guión para que tenga coherencia y todo que animar y el resto para hacer los capítulos. En tu serie, además de magia, incluirás más muertes, tramas y dramas, capítulos con, o sea, misteriosos o que se queden en suspenso hasta el siguiente capítulo, hipnosis, amor, peleas, miedos inesperados o que nos asusten de verdad. Bueno, tu pregunta me parece bastante interesante por el hecho de que muchos consideran a Is It Love como una serie de terror. Y en parte diría que sí lo es porque tiene creepypastas, ¿no? Pero YouTube tampoco deja tanto esa libertad de que cree algo que realmente los asuste. Porque ya en otras ocasiones incluso me ha puesto restricción de edad en videos que ni siquiera tenían nada muy explícito, ¿no? O que asustaran de verdad. Entonces, puedo decirte que en la medida de lo posible trataré de poner más terror en la serie. Pero con un poco de límites debido a que YouTube no deja, pues, mucha libertad en ese aspecto. Y con respecto a lo otro, sí, confirmo que en Is It Love habrán más escenas de suspenso. Partes donde no sabes si los personajes serán atrapados de un modo o de otro. Cosas que, pues, los dejen con ganas de ver más. Entonces, también por eso trato de esforzarme en los guiones para que quede una historia interesante y que los pueda entretener a todos. Y bueno, Is It Love por ser una serie bastante fantasiosa también tendrá bastantes momentos inesperados con respecto a la magia, invocaciones, hipnosis, etc. Cosas inesperadas, ¿no? Pero sí les puedo decir que también habrá mucha ficción. Hola, ¿qué piensas de las otras series de Yandere Simulator? ¿Cuál de todas es tu favorita? En general, casi todas las series de Yandere Simulator me gustan porque nos regalan una perspectiva diferente del mismo juego. Entonces, ver distintas historias que se desarrollan en el mismo universo, por así decirlo, de Yandere Simulator es bastante interesante. ¿Y cuál es mi favorita? Pues, lo veo complicado porque es que todos los personajes me gustan. Porque me gustan los rivales masculinos, las rivales femeninas. Y de por sí que ha salido otra serie de 1980 llamada Other Story. Esa serie también está muy buena, vayan a verla. Así que podría decir, esta es mi favorita o esa es mi favorita. Pero si tuviera que elegir una, tal vez diría Reset Game. Por el hecho de que puedo fangirlear más a gusto con los rivales masculinos. Pero no significa que no me gusten las otras series. O sea, creo que todas tienen algo que las distingue y eso me gusta. ¿Algún creepypasta que no te guste o que no piensas colocar en la serie? Pues sí, hay varios creepypastas que no van a salir en Is It Love. Por el hecho de que son demasiados y no puedo tomarlos a todos. Entonces hay unos que ya los fui descartando. Uno de ellos es Hoodie, él no va a salir, lo siento. También Ciro o Cero, como la conozcan, ella tampoco va a salir. Y no sé cuáles más, pero eso ya lo iré viendo conforme se vaya desarrollando la historia. Y sí, hay algunos creepypastas que no me gustan. Y de hecho hay unos cuantos que están en la serie. Pero es porque son necesarios y aparte yo sé que el fandom los quiere mucho. Y no pueden faltar, ¿no? Entonces por eso están ahí, pero para evitar ser funada no voy a decir cuáles son los que no me gustan mucho. ¿Qué carrera estudias o estudiaste? Actualmente estoy estudiando Ciencias de la Comunicación. Para Jason y Jack, ¿cuál es el peor reto que tendrían si jugasen verdad o reto con los crepies? Yo retaría a Ben a hacer cosplay de Peter Pan. Yo retaría a Jeff a fingir ser gay por un día. Y que se ligara a Slenderman. Bueno, de hecho sería muy fácil para ti, ¿no? Ni se te ocurra. ¡A mí no me metan en sus pendejadas! ¿Qué escena de todos los caps que has hecho? ¿Cuál fue la escena más complicada de hacer y por qué? Creo que la escena más complicada que he hecho de Is It Love fue esta del piloto donde todos los crepies se reúnen con Salgo en el club de ocultismo. Recuerdo que esa escena me costó mucho animarla por el hecho de que era un espacio bastante reducido y habían demasiados modelos juntos. Y en ese momento pues no tenía una computadora muy buena. Entonces no solo tuve que animarla por partes, sino muchas veces sentía que el programa se me cerraba y que mi computadora iba a explotar. Porque literal mi computadora como que se aceleraba y hacía unos ruidos así como que ya estaba dando su máxima potencia. Y literal parecía que ya no iba a soportar tantos modelos juntos. Así que recuerdo que esa fue la escena que más me ha costado hasta el momento. Pero la verdad es que a pesar de las complicaciones quedó bastante bien y valió la pena. Mi pregunta es para Yano. Dentro de la historia, ¿con quién has pensado quedarte o cuál persona será la afortunada de quedarse a tu lado? ¿Pero serás feliz hasta tener aquella persona que amas o solo ser como Ryoba? Siempre voy a preferir a Senpai. Aunque si hablamos solo de Budo y Ryu, aún no lo sé. Tendría en claro que sentiría algo por Budo. Pero ahora que apareció Ryu, ya no estoy tan segura. Lo que sí puedo decirte es que seré feliz siempre y cuando esté con mi Senpai. Oh Liz, ¿qué es lo que más te gusta de tu serie? Creo que lo que más me gusta de mi serie es que tengo bastante libertad creativa por el hecho de que es bastante fantasiosa. Entonces puedo agregar toda clase de escenarios random, efectos, etc. Y gracias a que Easy Club está mezclado con Yandere Simulator y los Creepypastas, entonces puedo agregarle un toque bastante oscuro a la serie. Entonces eso me gusta. No solo la libertad creativa, sino la estética que puede ser tanto cute o adorable debido a Yandere Simulator. Y bastante oscura a la vez. Entonces creo que eso es lo que más me gusta. ¿Cuál fue tu inspiración para hacerla? El hecho de que ella hace tiempo tenía esa historia como que en mi cabeza, ¿no? De qué pasaría si Ayano interactuara con los Creepypastas. Y debido a esa historia que se convirtió en el piloto y luego el piloto en una serie, pues de ahí nació mi inspiración. Y pregunta para Ayano. Si Taro te rechaza, ¿te irías con Budo? Taro no puede rechazarme. Hola, esta es una pregunta para mi personaje favorito, a Ayano. Si lastimaran a tus seres queridos, ¿te vengarías? Sin duda alguna. ¿Te gustaría que alguien reemplazara la voz de Ayano? No. La verdad es que la voz que tiene actualmente está perfecta. Una pregunta es Carwell. ¿Te agradan los Creepypastas de tus personajes de la serie? ¿Cuáles? ¿Por qué? Bueno, como dije antes, la mayoría de Creepypastas me agradan. Claro, unos más que otros. Pero los que me llevan siguiendo bastante tiempo ya sabrán que el que más me gusta es Jeff the Killer. Pero también me gustan Creepypastas como Lothin Jack, Jason the Toymaker, X Virus, Toby, Jane the Killer, Clockwork. O sea, casi todos me gustan. Pero en especial me gustan esos personajes que son más psicópatas. Los más psicópatas por el hecho de que su personalidad es bastante compleja de desarrollar. Y precisamente eso me gusta. Porque no solo es que sean psicópatas y ya, sino que muchas veces tienen un trasfondo. Entonces me gusta ver todo lo que los ha llevado a ser como son. ¿Cómo podría más o menos ser el final de la serie? ¿Lo has pensado? Sí, lo he pensado. Y de hecho tengo el final en mi cabeza desde el capítulo 1. Ya sé cómo va a terminar. Y creo que es un final que a una gran parte del fandom le va a gustar mucho. Y a otra parte no tanto. Entonces, quién sabe. Todo puede pasar. ¿Aparecerá pronto Nina the Killer? La verdad sí falta un poco para que Nina aparezca. Todavía faltan más desarrollo de personajes. Y que la historia llegue a un punto en donde ella pueda aparecer. Pero también ese es otro aspecto. A ella ya la tengo planeada. Cómo va a entrar a la serie. Qué es lo que va a hacer. Y su desarrollo de personaje. O sea, ella sí les puedo prometer que va a estar bastante tiempo en pantalla. Y que la van a poder disfrutar en su momento. Pero por ahora sí les diría que tengan paciencia. Porque va a tardar un poquito en aparecer. ¿Cuántos años tienes Scarwell? Tengo 21 años. ¿La chica que se ve en la fotografía que salgo tiene? ¿Aparecerá en algún capítulo o hablarán de ella? Sí, definitivamente sí. De hecho te diría que esperarás bastante el capítulo 5 para eso. Porque ahí se le dará más profundidad a este asunto. Y esa chica es vital para la historia. ¿Cómo es que decidiste mezclar Yandere Simulator con Creepypastas? ¿Harías otra serie con temática diferente? Desde hace mucho tiempo a mí siempre me han gustado los Creepypastas. Y de por sí ya los había intentado mezclar desde antes. Con este video de Tag Your It. Que muchos ya lo habrán visto. Y vi que les gustó bastante. Entonces fue cuando dije ¿Qué pasaría si mezclara Yandere Simulator con los Creepypastas? Así que empecé a armar una historia en mi cabeza. Y la verdad es que la historia del piloto la tuve guardada bastante tiempo. Y era como no sé si hacerla o no. No sé si funcionaría o no. Porque en ese momento no sabía si habría gente que quisiera ayudarme. Pero dije bueno me voy a arriesgar. Voy a preguntar si alguien quiere colaborar conmigo. Y recuerdo que cuando hice la publicación de que necesitaba voces. Bastantes personas se ofrecieron a ayudarme con su voz. Entonces desde ahí nació el piloto. Pero esa idea ya la traía desde antes. Por el hecho de que me gustaban los Creepypastas. Y con lo mucho que me gustaba Yandere Simulator. Siempre tenía como que esa idea de que ¿Qué pasaría si los mezclara? Y al ver lo mucho que les gustó a ustedes el piloto. Pues decidí ya seguir como tal con una serie de Easy It Love. Con Creepypastas y Yandere Simulator. Y sí haría otra serie con temática diferente. Lo he pensado. Cuando termine Easy It Love. Sí haré otra serie. Pero con capítulos tal vez más cortos. Y con otros personajes totalmente diferentes. De Yandere Simulator. ¿Cuántos capítulos tienes pensados hacer o subir? ¿Cuál prefieres más o quieres más? ¿Budo o Liu? La verdad no estoy tan segura de cuántos capítulos va a tener la serie. Porque muchas veces pienso. Va a ser una serie que va a durar bastante. Otras veces no tanto. Entonces no estoy tan segura. Pero si tuviera que dar un aproximado. Diría 20 capítulos. Tal vez más. Tal vez menos. No sé. ¿Y a quién quiero más? ¿A Budo o a Liu? Ay simplemente no puedo elegir. No puedo. ¿Cuál es tu rival favorita? Sin duda mi querida Osoro Shidesu. Me encanta esa rival. Scarwall pregunta. Si tuvieras que elegir un personaje de Yandere Simulator. ¿Cuál serías? Si yo fuera un personaje de Yandere Simulator. Elegiría ser Kizana Sunobu. Por el hecho de que me encanta el teatro. Me encanta actuar. Entonces me la pasaría todo el día en el club de drama. Pregunta para Liu. ¿Te gusta Ayano? ¿Eh? Yo. Sí. Le gusta. ¿Qué no ven esa cara de tonto? ¿A Yano será una creepypasta? ¿Saldrán más creepypastas? Puede que sí. Puede que no. En esta serie todo puede pasar. Y de por sí ya tengo ciertos planes para Yano. Pero tal vez no sean lo que ustedes se imaginan. Así que todo puede pasar. Y sí. Y saldrán más creepypastas conforme la serie vaya avanzando. Solo hay que tener un poco de paciencia. Pero sí. Cada uno va a tener ahí su momento de aparición. Y su momento donde podrá lucirse. Pregunta para Megami. ¿Quieres ser mi amiga? Si tienes la actitud necesaria para formar parte de mis amigas. Pues con todo gusto. Pregunta para Yano. ¿En la escala del 1 al 10 cuánto odias a Osana y a Hanako? Esa pequeña escala no define mi gran odio hacia ellas. Pregunta. ¿Es muy costoso hacer tus videos? Tomaste agüita. Te quiero. Bye. Pues para mí sí es bastante costoso hacer los videos. Porque requiere bastante tiempo e inspiración. Por el hecho de los guiones, las historias y todo eso. Entonces la verdad es que a mí sí me cuesta un poco. Pero me gusta hacer esto. Me encanta. Y sí. Ya tomé agüita. ¿Shin se volverá creepypasta? No exactamente. ¿Liu como creepypasta sabe que Ayano es asesina? Ay. Esta pregunta es un poco complicada de responder. Pero solo diré que en este momento en Is It Love. Liu no sabe nada. O sea. Liu no sabe que Ayano es una asesina. ¿Jeff intentará matar a Ayano antes de ser creepypasta? Ay. Rayos. No quiero dar tantos spoilers. Es probable. Pero. Como te digo. Todo puede pasar en esta serie. Liu intentará matar o alejar a Budo de Ayano en creepypasta o en humano. Creo que en las dos cosas. O sea. Eso sí te lo puedo decir. Liu intentará alejar a Budo de Ayano. Ya sea en su forma humana o modo creepy. Eso sí. Te lo aseguro. Ya puedes sacar tus conclusiones. Ayano tendrá más comunicaciones con Jeff o seguirán estando igual. ¿Y Liu tendrá algo con Ayano? Sí definitivamente Ayano se va a relacionar mucho más con Jeff. Y eso se irá viendo conforme avance la serie. Pero sí van a tener una relación un tanto complicada de compañeros asesinos. Pero definitivamente sí. Y efectivamente pues de eso va la serie. Liu sí va a tener algo con Ayano en su debido momento. Pregunta para Jeff TheKiller. ¿Cuándo madurarás? ¿Madurar? ¿Ni que fuera fruta? Hola. ¿Cómo conociste Yandere Simulator? Lo conocí por nuestro querido youtuber Fernanfloo por el año 2015, si no estoy mal. Y desde ahí vi el juego desde sus inicios. Y recuerdo que me pareció un juego bastante loco y descabellado en su momento. Fue como de... ¿Qué es esto? ¿Y quién diría que terminaría siendo una serie sobre él? ¿Personaje favorita sin contar a Ayano o a Oka? Mi querida Osoro Shidesu. ¿Esta serie es inspirada en un videojuego, película, libro o serie? Algunas cosas, no todo. En general lo que más hay son referencias en la serie. Ya sea de libros, películas o videojuegos. Si tuviera que mencionar algunas serían, por ejemplo, esta referencia de Sao en la playera de Jeff. O esto que Jane le dice a Jeff en su cita, que es lo mismo que le dice Wanda a Vision. Solo te siento a ti. Solo te siento a ti. El juego que está jugando Kencho, si ponen atención, el sonido viene del videojuego de Mario Kart. O el bailecito que hace Jack en el capítulo 4 de Fortnite. Las referencias a Death Note. Yo soy Kira. Y muchas referencias más. Hay unas que no son tan evidentes, pero por eso hay que ponerle atención a los pequeños detalles de los capítulos. Y bueno, en general la mayoría está basado en Yandere Simulator y en las historias originales de los Creepypastas. ¿Muestras interesa en personas que también hacen historias de MMD con los Creepypastas? La verdad, no. Yo suelo ver más contenido de los Creepypastas, ya sea leyéndolo en otros lados como Wattpad. O en videos de dibujos, de personas haciendo cosplays, videos de música con Creepypastas y cosas así. Pero en MMD la verdad es que no suelo ver a los Crepys. Y bueno, esas han sido todas las preguntas. Gracias por ver el video. Y bueno, solo tenganme paciencia con Is It Love. Sé que me tardo muchas veces en publicar los capítulos, pero no se preocupen que siempre estoy trabajando en la serie. Eso ha sido todo por hoy, nos vemos hasta la próxima. Adiós.